Te dije que no lo hagas Y vuelves a hacerlo otra vez Como me duele de nuevo ver Que iba a ser Dale, ven, recházame otra vez Empújame otra vez Y déjame otra vez Te me acostumbré a volver a ver Y recordar el pasado Y dale, ven, recházame otra vez Empújame otra vez Y déjame otra vez Te me acostumbré a volver a ver Y recordar el pasado El pasado no se vive Nunca se traiga presente Y tampoco es que quiero recordar Los momentos malos de mi mente Mente me trae loco, loco, loco Recordando las cosas malas de ti Y no me siento bien No quiero recordar esa historia Que yo la viví Te dije que no lo hagas Y tú lo hiciste Y eso me dolió más a mí Pero como te olvidaste No sabías lo mal que yo me iba a sentir Y dale, ven, recházame otra vez Empújame otra vez Y déjame otra vez Ya me acostumbré a volver a ver Y recordar el pasado Y dale, ven, recházame otra vez Empújame otra vez Empújame otra vez Y déjame otra vez Ya me acostumbré a volver a ver Y recordar el pasado Yo sé que no es El pasado es lo que suele No es golpear para hacer daño Solo me has decepcionado Y dale, ven, recházame otra vez Empújame otra vez Y déjame otra vez Ya me acostumbré a volver a ver Y recordar el pasado Y déjame otra vez